Ufónica Para tus sentidos Ufónica Para tus sentidos Para que todos lo tengan presente Y estén atentos Las características que dé De este avistamiento Que tuvo Juanito Por allá por el sector Del cajón del Maipo Que tiene unas características Bastante similares Con otros temas Que se han dado A lo largo de la historia misma De la ufología Y también inclusive Con un caso que presentamos Hace un par de semanas Unas tres semanas aproximadamente Cuando estuvo Andrea y Felipe Con una característica Muy semejante A la que nos va a comentar Juanito en este momento Juanito por favor ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Hola Rodrigo Antonio Marco Tanto tiempo Bienvenido Hola Hola Hace tanto tiempo Nosotros también lo conocemos Y agradecerle esta invitación Chiquillos Para compartir Algunas vivencias De un oriundo De San José de Maipo Tú como sabes Rodrigo Yo soy nacido Y criado en el cajón del Maipo Arranqué después Ya en mi adultez Para trabajar Y para hacer mi vida Más cercana De la civilización No sé si se escucha bien ¿Estamos bien? Sí, sí Todo perfecto Todo perfecto Ya Claro Y Ahí Bueno Lo que yo comentaba Ahí Era que El sector del cajón del Maipo Donde nosotros vamos justamente Allá Al tema De De hacer Observación Nocturna Por allá Sabemos que Un sector ampliamente conocido Por el tema Este Tema Ufológico Nosotros Lo que hemos conversado Anterior Años Hace un par de años Es que tú también tuviste Algunas vivencias Por ahí Y Y bueno El que nos comente justamente esta historia Y nos des características De 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 Nos pueden mencionar Ojalá El Fecha Ahora Mucho mejor Claro Como les comentaba Les agradezco la invitación Y Más que nada Para Introducirnos al tema Es decir que Actualmente ya no es tan Complicado hablar De lo que uno vive Respecto a esta experiencia OVNI Ya que Es un tema Que está En boga Y Que Está siendo atentido Más ampliamente Ya no está siendo Catalogado Como una locura O un tema De 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 Yo lo tengo muy marcado porque fue justamente en estas elecciones que teníamos que votar Chile entre sí y no, de que si se quedara o no, que no se fuera el presidente de ese entonces, que era Augusto Pinochet. En esos entonces, lo que se acostumbraba en los días sábados era que la familia viera asado gigante todas juntas en la casa mientras tu mami preparaba algo para servirte el tecito. Estábamos en ese contexto, en la casa donde vivíamos, que está en San José de Maipo, en una población que se llamaba Ignacio Carrera Pinto. Está en la plaza bonito, ¿verdad? O sea, está antes de la plaza, está el ratón de carabineros, mano izquierda. Claro, tu baja está muy cercano al río, ya es como una población emblemática ahí, cercana al río, después viene otra que es muy conocida que es Los Pitufos y todo el asunto. Pero la situación geográfica es que siempre nosotros teníamos de punto de vista un cerro que viene emblemático de San José de Maipo que se llama La Isidora. Y bueno, yo hubiera costumbre salir a comprar más o menos entre las seis y las siete de la tarde. El que le dicen, disculpan, el que dicen Doña Isidora, ¿cierto? Doña Isidora, exacto. Y nos mandaba mi mamá, a mí y a mi hermana en ese entonces a comprar pan a un negocio que está al frente, no son más de cien metros caminando. En ese entonces yo tenía nueve, mi hermana de él tenía unos once, doce años. Y partimos por los dos a comprar el pan. Y vamos saliendo de la casa y justamente yo siempre le pegaba una mirarse a la Isidora como de costumbre. Y yo le digo, oye mira, le digo a mi hermana que se llama Carolina, le digo, mira Ina que está bonita la luna. Y una luna grandora, me llamó la atención porque era demasiado grande. Y de repente seguimos caminando y siento en el hombro así. Y me dice, disculpando la palabra chiquillo, me dice, oye weón, esa luna, la luna, mira la luna acá está, claro, está despejado, cielo azul y está la luna blanca de un tamaño razonable en el cielo. Nos empezamos a quedar parados mirando y empezó a salir todo, en ese entonces los chiquillos salían a jugar a la calle. Entonces se juntaron a mirar y todos así como parados mirando el cerro. Mientras esta pelota gigante que era más grande que la luna, diez veces mayor que la luna, estaba en el cerro de Isidora. Y todos pegados mirando, porque es lo que estaba pasando. Y a mí se me ocurre la genial idea como cabrón chico y... Y hablarle a mi mamá, entré a la cocina y de la casa le digo, mamá, mamá, mira, sale, a ver lo que está pasando. Mi mamá yo la había mirado. Mi mamá estaba así como medio rara y siguiendo haciendo las cosas y no quiso salir, le dio miedo. Bueno, después conversamos y ella creía que era el juicio final. Entonces, para que entiendan más o menos la magnitud de la imagen que se presentó. Sí, mira, Juan, en estos momentos estamos viendo una recreación ahí digitalizada. ¿Era algo así de ese tamaño? Mucho más grande. ¿Era más grande? Mucho más grande y la parte posterior de la luna está como embutida en el cerro. Mira, pero lo que más recuerdo yo que, bueno, en ese entonces, imagínate, yo tenía entre nueve y diez años, ahora tengo cuarenta y cinco, bastante años atrás. Se veía como vaporoso, era como una proyección, no era totalmente físico, ¿ya? Entonces, eso se mantuvo ahí alrededor de unos diez minutos y empezó a diluirse. No encuentro otra palabra mejor que la que le estoy comentando, a diluirse. O sea, a desaparecer de a poco. Muy de a poco, como que si se fuera, no fue un chispazo, sino que se fue... Transparentando. 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 De a poco, de a poco, hasta que se desapareció por completo. Sí, y más grande, Antonio. Sí, ahora no se puede modificar. Claro, lo otro que tenía era la especial, que no solamente era blanca, que tenía entre medio como unos colores medio del espectro de la luna, entre celeste, como unos tornasoles. Pero eso fue lo que vimos. Entonces, sí. Eso, disculpa. Bueno, lo que comentaba yo adelante era el tema este de la apreciación que tú tenías con respecto a esta observación que tú tenías, porque mencionas que pensabas que era la luna, inclusive más allá de la luna, porque el tamaño que tenía, el volumen que tenía era mucho mayor que la luna. Y yo ahí lo que comentaba también era que hace unas tres o cuatro transmisiones atrás tuvimos el caso también de Andrea y Felipe, que son unos amigos también que gustan el tema, y que tuvieron un encuentro con una observación allá por el camino al embalse, y eso si mal no recuerdo. Y también hacen la semejanza de esta luna que aparece detrás de un cerdo, y el volumen que esta tenía era muy grande, unas cinco veces más allá de la luna también, pero lo dieron por un par de segundos. Y se desplazaba. Y increíble la semejanza que se da con lo que también nos cuenta Juan también. La diferencia puede ser que se desplazaba, se hizo como un arco y se escondió detrás. Claro, no, acá no, no, era demasiado grande, como, bueno, no viste que se desplazara, pero como te digo, fue que apareció y se fue evaporando. Bueno, ahí ocurrió un tema bien, bien, bien extraño, porque justamente la gente que estaba mirando, yo siempre le hago ese comentario cuando cuenta esta experiencia, que se produjo un silencio cuando estábamos mirando, no es ese silencio cuando cae la niebla, cuando está nevando, no sé si ustedes han tenido la experiencia cuando está nevando. O cae niebla. O cae niebla. Exacto, no se escuchaba nada, 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 y estábamos todos pegados ahí. Y después esto fue, recuerdo yo, que fue fotografiado por un profesor del colegio al que yo asistía y también comentó, oye, chiquillos, ¿lo vieron? Sí, todos estábamos comentando al otro día que, o bueno, el día lunes, y que teníamos clases, que es lo que había pasado. Y eso, ese fue el tema, y lo otro que me recuerdo, sí, que después yo, después por los años lo busqué, que también lo publicó el Puente Alto al día, lamentablemente después perdí esos archivos, yo, de recopilación de esa información. Pero sí, fue un hecho que fue, ¿cuánto se llama? Fue registrado. ¿Cuánto se llama? Ese fue el primero, el primero de los hechos que le llevó a Rodrigo, yo, no sé, después tú me das el paso, Rodrigo, voy a comentar el otro, cuando tú lo quieras. Sí, oye, y te iba a preguntar justamente el tema este del, ¿es un diario este del Puente Alto al día? Sí, sí, era un diario de acá de la comuna de Puente Alto. ¿Y mostraban alguna imagen ellos o...? Mira, yo, yo, yo recuerdo que mostraron, tenían gráficas, tenían alguna gráfica o algún tipo de imagen, pero, como te digo, perdí ese documento y tendría que, o sea, dónde buscarlo, lo he buscado bastante por internet, pero no lo he logrado encontrar. O sea, habían fotografías también en este. Sí, sí, se veían alguna gráfica o fotografía de lo que había ocurrido. Oye, Juan, ¿tú cuando estabas viendo esto lo veías sólido o tipo como humo, transparente? ¿Cómo era más o menos lo que tú estabas viendo visualmente? ¿Se veía como algo compacto? ¿Sabes cómo era? ¿Cómo era más o menos lo que tú...? Marco, para precisarlo, era como cuando tú haces una pompa de jabón y le echas humo de cigarro adentro. Ah, ya, ya. Así era. Así era. Así. Así era su aspecto. Entonces, no era una... no era sólido, no era como ver un platillo, no era como ver un vehículo, no. Era una burbuja con gas adentro. Perfecto. Perfecto, sí. Más extraño todavía. Sí. Bueno. Así que, esa fue una de las... bueno, eso fue la primera... Juan, yo también te quería... Sí, dale, Iba. Sí, sí. Te quería también hacer dos consultas, Juan. Creo que no se pasaron, o no sé si las comentaste, pero es básicamente al horario y a la distancia perceptible que tú veías en los objetos. ¿A qué distancia aproximadamente querías tú que estaba el objeto? ¿Y qué hora eran cuando se divisó? Si te recuerdas. Sí, pues yo, como te digo, una evidencia que tuve entre los nueve y los diez años, pero fue tan marcadora que la tengo en la cabeza. Y el horario fue entre las seis y las siete de la tarde, entonces, y era verano, no era invierno, entonces todavía había luz. Ya, perfecto. Claro, claro. Es una alternativa que tú utilizas desde el cajón del Maipo que va por Pirque. Entonces, tienes que cruzar todo el río y de ahí llegas a la falda del cerro y lo subes. El cerro debe tener unos dos mil metros de altura, más o menos. Claro, debe haber sido más o menos eso, unos dos mil metros de altura de frente. Como te digo, estaba mirando el cerro y ahí lo apreciamos. Y el tamaño, para dimensionarlo, a ver, ¿con qué lo podría comparar? De esa cantidad de arcio, yo creo que mayor a una cancha de fútbol. Yo creo que sí. Oh, qué grande. Sí, sí, muy grande. Era muy grande, pero te digo, yo creo que si ustedes indagan más con gente de mi edad, y más o menos del sector, podrían encontrar relatos que confirmen lo que les estoy diciendo. Sí, eso lo vamos a hacer. Sí, pero fue el primer avistamiento ovni que yo vi, que me dejó marcado y que despertó un tema de búsqueda de este tipo de hechos y de información, más que nada. Sí, muchas veces, Juan, muchas veces, Juan, bueno, ya lo dijo Rodrigo ahí también, hemos tenido invitados con casos similares, y nosotros, cuantos seamos, tratamos de concordarlos y de ver las similitudes que tiene cada testimonio o cada caso. En este caso, obviamente, también tenemos historias de este tipo, y también otra cosa que se da, que no se da todas las veces, que si, por ejemplo, ocurre algo con la luz eléctrica, algunas sensaciones en el ambiente, hay un apagón de promedio, por ejemplo, hemos tenido historias con objetos que se han aparecido, y en la tele se ha visto interferencia, y también ocurrido apagones de luz, por ejemplo, de los postes. Se me quedó pegado, parece. Te vemos bien en todo caso. Estás saliendo. Sí, estás saliendo. Sí, sí, sí. Ahí volvimos. Se me quedó pegado. A propósito del apagón, se me había quedado pegado. Y a ti nomás estás todo el rato bien, ¿no? Un poquito retrasado puede ser la imagen con el sonido nomás. Oye, Juanita, también yo te iba a consultar ahí, bueno, sabemos que el cajón del MAI fue un sector privilegiado para este tipo de observaciones, que, como sabemos, no significa que se vea todas las noches, pero sí se deje ver de vez en cuando, algo escaño en los cielos de allá. Me imagino que por parte de tu familia, amigos, también deben tener alguna historia también conocida por ahí, o más que conocida, o una historia con un fenómeno semejante también. Sí, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que viven en el cajón del MAI te podría contar historias desde este tipo, o otros tipos de historias que son más relacionadas con lo paranormal. Yo creo que actualmente las dos cosas se están juntando, ¿ya? Yo estoy llegando a esa conclusión que este tema de lo que es paranormal con respecto a otro tipo de dimensiones y que es lo que los eventos de objetos voladores tienen algún punto donde confluye todo, porque en realidad cuando tienes zonas calientes como el cajón del MAI, no solamente son hechos relacionados con temas de ovni, sino que hay todo un tema de folclor también que viene detrás y que tú lo empiezas a levantar y analizar, y claro, te vas explicando varios temas, ¿cachai? Yo creo que la mayoría de la gente en el cajón del MAI, pues sí tiene estos avistamientos de otro tipo de vivencia, pero también son temerosos de contarlo, porque como te digo antes, era como súper extraño, que estima el tema de constar las cosas. Por eso yo lo mencionaba, o sea, para mí es súper grato poder hacerlo ahora, igual te miras de repente cuando estás ahí como loco, yo, mi pareja me dice, yo cuando ando mirando al cielo y de repente, oye, mira, ahí va, fírmalo, no, me dicen, no, si es un satélite, puede que sea un satélite, puede que no, pero como que lo ves y te entra la duda de qué es lo que puede ser y siempre como que andas mirando al cielo. Y eso es un tema que nos sucede a las personas que hemos tenido estos tipos de vivencia, que andas más mirando al cielo que mirando al suelo. A nosotros nos hace igual. Hay muchas cosas ahí en San José de MAI porque hay mucho hilo que cortar con respecto a folclor, con respecto a ovni, con respecto a muchas cosas que, como te digo, la gente ha vivido y yo creo que a lo mejor ahora va a empezar a contar. Yo en un viaje a la abonilla, mire, yo tengo un pasado artístico, aunque no lo queden, yo soy ingeniero informático, es más cuadrado que mí, no puede haber. Y cuando estaba cabro, me contrataban, más que contratarme, me pedían a mí que fuera a pintar escenario, escenografía. Entonces, ves que hacían eventos, por ejemplo, reuniones folclóricas, venían a otros países y me decían, oye, Seba, podéis pintarte los telones, podéis pintarte la escenografía. Ya, partí, partí. Yo lo hacían en un, en la, en la ex estación de trenes de San José de MAI y yo me ponía a pintar. Ya, bueno, estábamos en eso, me invitaron, me dejaron los materiales, yo me ponía a trabajar y tenía un, un primo, un grupo de amigos y que siempre estaban como pendientes, qué estábamos haciendo, me iban a ayudar y me dijeron, ya estábamos terminando. Y me dijeron, oye, vamos a tomarme una cerveza. Ya le dije, vamos a tomarme una cerveza. Y en ese, entonces, mi prima tenía un pololo que tenía un Chevette, un auto, un Chevette celeste. Oye, ven ese Chevette que ahí era como seis, seis o siete. Un cerveza, ya estaba pintando, decía, vamos a tomarme una cerveza, ya, partí. Nos metimos en Chevette, andaba mi prima, mi primo, andaba el pololo de mi prima en ese entonces, andaba uno, dos amigos más y justamente compré un pack de cerveza y nos fuimos a dar una vuelta a la agonilla. Yo no recuerdo bien a dónde llegamos, pero era en la agonilla, no tan al interior, sino que en el medio de diversión, llega el chofer para el auto, ni siquiera nos bajamos el auto, y destapamos la cerveza, pues empezamos a conversar, nos reíamos, contábamos a negro, era muy bueno para contar chistes, y estábamos todos riéndonos, y cuando de repente se siente, el auto asistió. Y todo así como, ¿qué pasó? Churra, dijimos un temblor, porque estábamos acostumbrados a los temblores allá, y ya, seguimos conversando, y después de nuevo, ¿y qué está pasando? Y todo así como que, churra, ¿qué onda? ¿qué pasó? Pero golpes. Y ya nos quedamos callados, y empezamos a preguntar, oye, ¿el auto está andando? No, no está andando, está el motor parado. Y después empezó, y como más fuerte, eran como pisadas que iban moviendo el terreno, y movían el auto. ¿Y como algo gigante? Sí, sí. Como un dinosaurio, así como digamos. Exacto, sí, era muy, muy, muy grande. Yo, como te digo, nadie vio nada, pero sí sentimos que el auto se movió, y yo con mi primo estábamos, porque con mi primo, con Hans, Hans Rodríguez, Rodríguez Medina. Éramos muy fanáticos de la adrenalina, y estaba esperando, no, no íbamos a bajar, y todo, no, no, no se bajen, no se bajen, no, si queremos ver, no, no se bajen, ¿cachai? Y mi prima, que estaba de copiloto, ya no dio más de los nervios, y empezó a llorar. Me quiero ahí, me quiero ahí. Y la última fue muy fuerte, entonces, el pololo de ese entonces, echó a andar el auto, y un bólido, compadre, por el camino a la colilla que ustedes conocen, hasta que llegamos a la casa de él, que estaba ahí en Guayacán, ahí es donde está este campo, el Hotel Guayacán, que en ese entonces era de administración por los militares. Al frente había una población, había un puro militar. Nos bajamos ahí, comentamos el tema, oye, qué raro, todo el asunto, muy raro, muy raro. Estamos allá, pero como cabros, nos seguimos tomando la cerveza, y de repente estamos, y pasa una luz verde. ¿Se acuerdan la misma luz que vivieron acá en la casa? Una muy parecida. Ah, sí. Ah, sí. Muy parecida. Y pasó. La pasó por el tremedio del cielo, y tenía un, andaba con nosotros un amigo muy querido, el Víctor, el mono que le decíamos, y miró la cerveza y dijo, y la botó. Nunca más tomo. No, sí tomó, pero en el entonces no quería tomar más. ¿Tú dices, Juan, que esto tiene relación, ¿tú dices, Juan, que tiene relación en estas dos cosas? No. ¿Tú dices que tiene relación, que podría tener relación? Ya. No, 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 no lo podría decir, son experiencias que yo he vivido, pero no las logro relacionar, ¿ya? Por eso te digo, o sea, en el cajón, que de repente no sabía qué es lo que se relaciona y lo que no. Una, una claramente fue, yo en ese entonces, incluso yo creía, es que ese, en ese año fue muy raro el panorama nacional, y andaba mucho estos temas de los videntes, ¿te acuerdas? Que la gente, que el que haga, que el que come antierrita, que aquí, entonces yo también en algún momento dije, a lo mejor es una aparición mariana, ¿cachai? Yo creo que muchas personas pensaron lo mismo. Sí, pero, no, no, fue una burbuja de humo y fue. Y lo otro, como digo, oye, Juan, te escucho, Iván. Te quería consultar sobre, sí, sobre el movimiento, eso que sintieron, si lo podrías diferenciar de un sismo, ¿cuál es la diferencia que tú percibiste en ese momento y descartaste un temblor, por ejemplo? Porque era, era, era de un solo, golpe era como, a ver, ¿cómo te lo puedo definir? De primera, para que te muevas el auto tiene que ser algo fuerte, era como si había, si hubiera caído algo desde arriba hacia la tierra o subido algo de la tierra hacia el cielo que provocaba un solo movimiento. perfecto. Perfecto. Pero fueron varios, Juanito, ¿verdad? O sea, me refiero, porque pensamos que incluso era como ruido del motor, ¿ya? Pero después, al quedarnos callados y esperar el otro movimiento, porque ya era como cíclico y era cada vez más fuerte, claro, te vas dando cuenta y te vas asustando porque el auto se iba moviendo más. Era como, después de que el callado, ¡pum! Ah, Juanito, ¿está ahí? Y después, ya cuando ya la sentí más fuerte, como te digo, mi prima la superó el tema y se puso a llorar y pidió que no arrancaramos. Claro. que soy, oye, Juanito, el volcán mismo, cuando uno pasa algo allá, uno cree que el volcán también puede estar haciendo algo. Claro. Oye, Juanito, ¿pero esto fue Camino Lagunilla también? Camino Lagunilla. Ya, es que lo que te iba a comentar que en el sector no hay extracción minera, que hubiesen sido detonaciones de alguna mina, me da la impresión que no hay, ¿verdad? No. Para descartar eso también, que haya sido algunas detonaciones programadas y por eso era que cada cierto momento ahí es imposible. No, ya. No, no, no existe zona turística ahí, no, no, no. Claro, no, no. Ahí, yo creo que esto, ahí, perdón, la Marcia no está comentando, dice, ¿cuál sería una posible explicación para el fenómeno? Pero ese, ese del anterior, de la, de la luna grande. del 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 de la, de la burbuja que comentaba Juanita. Si Juan tiene alguna hipótesis, algo, se escuchó por ahí. Mira, yo, como te digo, en, voy a, entre los 9 y los 10 años, como te digo, depende mucho de tu formación, en ese, en ese entonces, en un colegio católico, pero ahí existe, ahí en San José de Maipo, que es de las monjas escolar, y como te digo, lo pensé desde un ovni hasta una aparición mariana, ¿ya? Y después, cuando vayas avanzando en tu vida y vayas adquiriendo un poco más de conocimiento, hasta la actualidad, yo he pensado que incluso pudo haber sido una proyección, o una, podríamos decir, una transposición espacial, no sé, una apertura de un portal, o incluso que esa nave haya perdido su capacidad de camuflar, de camuflaje en algún minuto y después la recuperó. Pero, como te digo, en ese entonces no me cuestionaba mucho, yo dije, ¿esto es un ovni o es un tema de contexto espiritual? Pero actualmente, como te digo, se me podría deshacer en explicaciones con la cantidad de conocimiento, pero como le digo a la persona que consultó esto, pasó hace más de 30 años atrás, entonces la tecnología no es lo que tenemos en el día. Claro, ahí se nos hace lo mismo que llegamos al punto siempre de no saber cuál será el origen y también la parte ufológica y la paranormal pueden unirse. cuando uno ve algo semitransparente y uno tiende a confundir ¿será algo extraterrestre o será algo mariano? mira, Toño, Toño, mira, lo que pasa es que ahí tocó una palabra súper importante Juan, que podría darse como una teoría que es el camuflaje, ¿verdad? nosotros hemos escuchado historias justamente de algo transparente, objetos transparentes que se desvanecen, que se esconden tras la niebla, que se esconden tras las nubes, por ejemplo, no sé, entonces puede ser tal como lo dices tú también, o sea, una teoría y aquí obviamente estamos para digamos cada uno hacerse una idea de lo que puede ser claro, o sea, exacto, pero yo creo que el camuflaje debido a tantas historias que hemos tenido también y que nos han contado podría ser una teoría muy interesante y por eso no siempre podemos ver estos objetos entonces como el caso que le pasó a Juan y otros casos anteriores muy bueno después de eso tú viste algo parecido en alguna oportunidad alguien te contó si bueno, creo que en el no sé si el mismo día se vio algo parecido en otro lugar ¿cierto? de lo que comentabas Sí, como te digo yo esto se comentó después en el colegio ahí de las monjas en el curso que yo estaba y bueno lo que escuchamos en ese entonces que incluso esto no solamente se vio ahí en el Cerro Isidora sino que se vio en el sector de Las Melosas a donde están los carabineros ahora tienen ese sector donde tienen sus cabañas ahí en el cerro el helipuerto ahora está el helipuerto el helipuerto claro y también por el lado que en ese entonces estaban empezando recién a trabajar en las faenas de alto lo que antes era ¿cómo se llama? Chilgener que actualmente es Alto Maipo Alto Maipo ese cajón se ha explotado hace más de 30 años para el tema de hidroeléctrica también creo que se apareció en uno de los sectores donde ellos estaban haciendo estos túneles lo que le llaman las ventanas este omni grande entonces como digo no fue solamente una aparición sino que fue en varios lugares pero en varias oportunidades días distintos horas distintas o lo vio más o menos el mismo día el mismo día creo que fue fue en distintos lugares eso es genial porque lo vieron de otro lado ya ya y uno dice estaré loco estaré viendo cosas y cuando tiene una 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 visualización de otro lado y te dicen era verdad entonces confirmación claro hay distintos testigos me había quedado pegado con testigos ahí te quedaste pegado pero te escuchas la imagen hay distintos testigos en distintas zonas sí como te digo esto fue fue un tema de comentario en el colegio yo no no tengo nada nada como que les pueda asegurar que esto sucedió pero sí por ejemplo el comentario del profesor en ese tiempo que era nuestro profesor jefe el comentario de otros chiquillos que andaban en ese pero ¿y Juan? en ese tiempo estaba trabajando para las para las faenas de Alto Maipo entonces como te digo el mismo día este hecho se replicó en varios lugares distintos no solamente en el sector del Cerro Visidor sí Juan estás sí se te quedó pegada tu imagen parece que es de de internet tuya porque estamos yo estoy viendo acá online pero estamos saliendo todos con movimiento ya pero se escucha sí lo otro que puedes hacer apaga tu cámara o sea ahí desconecta tu cámara y vuelve a conectar eso mismo no ahí está pegado no pero se escucha Juan ahí 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 se se liberó ahí me dice que volví no ya pero se escucha ya ver se escucha no hay mucho no voy a quitar yo a ver si hay problemas de de banda ancha espera ya que no se suba más Toño no si está bien ahí se arregló Toño ya quídate ahí no te mueves no te mueves no es lo viento no apretáis le gana no 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 está pegado fallas de origen ya pero sigamos con la con la última con la última que nos fuimos para atrás de nuevo a ver si alguna alguna otra similitud con algo parecido te iba a preguntar también parece a lo que te pregunté anteriormente pero con el con el tema de Lagunilla con el tema de Lagunilla después que yo lo viví como te digo escucha yo tenía mi carpeta de archivo X que era así un manojo de cosas en ese sentido no había internet entonces todos los sacáis de fotocopia de la muy interesante de todo lo que está a disposición de los reportajes del Mercurio de los diarios y cuando nos pasó yo empecé a investigar y me topé con una historia súper interesante chiquillo que le ocurrió a un profesor un profesor de del colegio del colegio la más de aquí de puente alto yo me recuerdo cuando trabajábamos con Juan que éramos compañeros de trabajo y a la vez también compartíamos la misma área y me acuerdo cuando en esas noches que conversábamos sobre ese tema que hago hasta Juan es muy buena esa historia justo te iba a preguntar te he dicho bueno así que era quería hacer mención a eso solamente si lo que pasa es que claro como te digo yo empecé a investigar porque no me quedaba con la bala pasada y decía ¿qué fue esto? también yo pensaba no si fue el volcán lo mismo que pensaba Antonio y empecé a ir a buscar y dentro de una de las revistas muy interesantes venía un reportaje de un profesor del colegio de la mate de aquí de Puente Alto que en ese tiempo estaba bajo el alero de la oscura de la salla y este profesor llevó a su alumno un fin de semana a acampar en el Manzano en el Manzano creo que fue en el sector ahí donde está la aduana de San José de Maipo la aduana antes de entrar a San José de Maipo ahí se quedaron los chiquillos acampando y claro estaban en todo lo que me acuerdo que leí estaban en todo el tema del camping y el profesor le dio ganas de ir al baño y el profesor se alejó del grupo y se fue a unos matorrales y por lo que voy a relatar estaba haciendo sus necesidades y de repente siente ruido y mira para arriba y se encontró con una figura gigante ¿figura? era un gigante un gigante y lo ¿en serio? sí lo que cuenta es que lo tomó y cuando lo tomó él todavía había contado abajo y que ahí perdió el conocimiento la impresión lo desmayó ya oh wow y era humano ahí en el mismo sector del cajón del Maipo pero más hacia el interior de los de los cerros que están al borde de ahí de la aduana ahí en Manzano creo que ahora se llama esa parte está se llama los cerros de Zapolio algo por el estilo por ahí está el bosque de la bruja algo le puse el sendero a la bruja por ese lado yo me recuerdo que leí ese reportaje y claro yo lo leí cuando lo leí lo relacioné porque si si hay un tema de un avistamiento de un gigante y de un profesor que lo relató que se les perdió que después lo encontraron de dos o tres días o está muy empolado el profe o muy empinado para que lo haya dado a conocer en una revista como la muy interesante también era un hecho que podría haberse relacionado con lo que estábamos sintiendo nosotros y después después de ese reportaje yo lo conversé con mi con mi papá y me dijo pero si o sea mi viejo me dijo pero si yo no te conté que nosotros andábamos casando con tu abuelo tu tío con José Jaramillo y andábamos en el estero de las monjas en Manzano y teníamos hecho una fogata y empezamos a sentir pum pum los mismos golpes que había sentido nosotros en el auto los sintieron ellos pero en una fogata y dice que lo único que ellos mi viejo ya falleció porque si no hubiera estado aquí sentado contándote la historia lo único que hicieron ellos miraron miraron al suelo porque no sabían que es lo que estaba pasando y que tío Maury que era un cabrón más chico y también falleció y estaba como de espalda mirando al cielo se quedó pegado justo mirando al cielo se quedó pegado claro esto fue el efecto especial de la transmisión no y tiene unos hay un objeto arriba justamente de Juan ahora se le fue la luz no si estoy acá me escuchan ahí mi tío dice ay el hueón grande creo que si un tiempo pasando más a este gigante por hecho me dio los matorrales y se perdió ah pero le alcanzó a ver lo que vieron lo que vio mi tío el que lo vio mi tío Maury y nunca contó características de la que alcanzó a ver o lo como que alcanzó yo no tenía mayor detalle lo que te cuento es lo que me contó mi papá y que lo he con mi tío con su papá mi abuelo y un primo de él que andaban casando ahí en el estero de las mojas y todo ese sector en qué sector está más o menos ubicado ese sector que te estoy contando yo está entre antes de llegar al puente el puente colorado antes de a ver a dónde te puedo decir a dónde está el estero que dice el barniero popular de San José de Maipo el estero de Manzano claro todo ese sector lo que pasa es que ese sector hacia atrás se comunica con lo que es la agonilla se comunica con lo que es la agonilla y se comunica con el cajón que te digo yo que es el cajón del colorado todos esos cajones confluyen y si tú te vas por detrás yo hice ese sendero tú sales a la diputada de las condes atrás me parece que también sale el cerro atrás de San Ramón también claro yo hice ese nos metimos con mi papá a caballo anduvimos por el camino de las torres que son todas las torres de alta tensión nos metimos acá en el colorado y fuimos a salir allá a la diputada de las condes y allá a la diputada de las condes nos iban a buscar los camiones para andábamos con animales del jefe de mi papá para bajarlo al matadero así que todo eso está comunicado hacia el interior uno cree que está así dividido todo se comunica qué buena así que eso chiquillos no sé qué más qué más bueno muy buena buena la historia Juanito bueno yo aquella noche de trabajo que teníamos me acuerdo nos comentábamos los 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 temas ovni los casos ovni los supuestos contactados me acuerdo que sabía sacábamos conclusiones que no eran tan contactados eran más chamuyos pero bueno se lo vamos a otro de gente que que queda como contactada y como del asunto yo yo para qué para qué decir o sea yo nunca he tenido más allá de esta experiencia un un tema de contactismo de nada al respecto son solamente temas visuales que he vivido pero no que como oye no o sea es que ellos me dijeron que iba a pasar no no eso no no solamente como que quedáis con este chip de andar mirando al cielo y de repente cuando tanto que miráis te va a ir con algo pero no sé si un sentido se despierta pero sí a lo mejor es una predisposición a mirarnos porque toda la gente anda mirando abajo nosotros andamos mirando y más con el tema de los celulares de ahora eso mismo te iba a decir eso mismo te iba a decir porque justamente nosotros que andamos siempre mirando el cielo también bueno yo ando con el celular ahí pendiente si aparece algo para poderlo grabar o cualquier otra una cámara fotográfica o algo que ahora tenemos la tecnología para hacerlo digamos claro en ese tiempo como muchas veces ocurre esto te pilla inesperadamente pero para aquellos que siempre andan mirando el cielo la constancia que lo habíamos dicho trae sus frutos y nosotros andamos equipados justamente con celulares con equipos cámaras fotográficas visores también para estar ahí siempre grabando y si aparece algo muchas espectacular así que eso ayuda bastante si ahora es mucho más fácil antes de ir a confiar en la palabra en la palabra del oído así es y una vez y una vez que más recuerdo que también la vivimos pero fue más cabro nos invitaron a tomar once la habían dejado un chiquillo cuidando una casa de un tío que estaba al frente del parque me escuchan si, si pero el parque el parque no escuchamos cual era el parque no es lo es lo héroe lo héroe ya perfecto ya ahí al frente tenía uno de los chiquillos un tío lo había dejado cuidando la cabaña el fin de semana o la casa y nos dijo oye vamos a tomar once entonces hicimos las monedas fuimos a tomar once estábamos tomando once y se corta la luz uuuh ya se nos fue la onza de la paila porque íbamos súper oscuras ya y no no supimos qué fue total que salimos empezamos a caminar caminando por la calle esta que va por el parque los héroes hacia los carabineros miramos hacia arriba y había una argolla una argolla como de humo cuando tú haces una argolla como por el humo y venía bajando 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 y lo raro es que no con el viento no se diluía y tú podías mirar en el hoyo del medio como salía la estrella al otro lado y bajó tanto que iba un camión de esto en ese tiempo era el pan ideal el pan bimbo del osito repartidor y también detuvo el camión a mirar porque estaba bajando demasiado y llegó no sé sería una altura de unos dos mil metros también hasta ahí llegó y después empezó a subir de nuevo pero la argolla nunca se diluyó con el viento no era como como que lo que dicen ahora es una argolla de la salida del volcán de los humos no entonces se movió y después se fue y ahí sí tuvimos ese tema de como que yo no lo relacioné como el tema de por terreno pero pero eso fue mucho relato mucho relato sobre la argolla sí yo la vi también por los años 80 exactamente la que está relatando Juanito ahí sí Pablo Enrique nos contó la otra vez también lo mismo ¿te acuerdas? cuando lo tuvimos sí sí hay alto relato largo yo creo que han habido otros vistos en el torgo y en el cajón de Maipo pero ese fue el que yo pude ver y bueno ahora también hace mucho sentido con la última comunicación de este organismo de científicos universidades que están diciendo que tenemos seres de plasma que coexisten con nosotros a un nivel de atmósfera que saben que son muy interesantes y a lo mejor que incluso por eso reaccionan a otro plasma que es el láser cuando tú lo apuntas es una teoría bastante bastante interesante sí así que eso tenía que compartir con ustedes chiquillos no sé para otra vez podemos hablar de tantas historias en el cajón de Maipo que son más del tipo del tipo cuánto se llama del lado de para lo normal órico de 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 hay un tema ahí de de bien importante el tema de un 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 o no escuchamos escuchamos que justo cuando justo cuando nombra algo medio complicado se corta de un 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 y también ahí hay una persona que lo estuvo cuidando llegaron periódicos no dejaron tomar fotos si lo lo dibujaron como si es super raro porque era como una cabeza con unos cachos como de estos de caracol un puro ojo en el medio y como unas plumas que le salían una ala de la cabeza y unos pies que le colgaban un animal pero que tú no tienes perdón ese animal lo vieron muchas personas en el cajón del maipo incluso fue una delegación de brujos y yo no le tengo nada contra los brujitos que fueron a levantarlo porque hay todo un tema de rituales para levantar a esas personas que caen y fue todo un tema muy curioso en San José May porque tú veías que pasaban los autos negros se detenían y bajaban personas después subían a los niños no los dejas ir mi papá no me dejó ir a verlo pero mi viejo pasado el aluvión de el primer aluvión que hubo en San José de May 90 y tanto 97 y yo no sé si el caballero que estuvo cuidando este bichito todavía está vivo le llaman el lulo en San José de May era un cuidador de ahí del camping municipal de San José de May porque lo encontró pero eso como te digo ya pasa un tema de criptozoología y un tema más independiente y lograron que se fueron algunos claro si se lo lograron subir pero me acuerdo que yo todo lo que escucho porque como te digo estaba chico y no me dejaron verlo que fue en ese tiempo aquí Casas Viejas era una un sector muy conocido con la gente que se dedicaba a la brujería un sector de brujos igual que otros sectores de Chile no me acuerdo en este momento Salamanca muy parecido a Salamanca entonces creo que de ahí llegó una viejita una viejita llegó solita y ella lo levantó y creo que este pajarito salió a volar porque se estaba moviendo y lo más entretenido yo no sé si es verdad o cuento después que lo levantaron ya se fue y levantaron el petuele de ahí y a la semana o mes siguiente creo que llegó una lola un pelo hermoso negro a la cintura preciosa la mujer y llegó pidiendo hablar con el encargado del camping o el cuidador del camping el tal Lulo que me acuerdo en este momento y le dijo le vengo a dar las gracias lo que cuenta no tengo nada yo de ahí lo que cuenta se contó en ese momento le digo ¿por qué? es que usted me cuidó una semana cuando yo estuve aquí callado oye mira esa historia no solamente se da se da en muchos lugares el jueves pasado Mario González el capitán UFO en su programa de la barcaza de los desconocidos los días jueves contó también la historia de un caballero justamente que se le había aparecido el jueves y que mira es que hay muchos mitos también con respecto algunos dicen que hay que agarrarlo a grosería otros dicen que hay que invitarlo a tomar desayuno hay muchas muchas más una frase te fijas pero contó un relato muy parecido donde este compadre que lo había invitado a tomar su copete y después había llegado o sea a las 4 de la mañana reclamando su invitación que había tenido de este caballero te fijas y hay muchas historias de ese lo raro sí que en este caso haya sido una mujer porque siempre lo relacionan como un hombre un hombre que se aparece pero pero como claro pero exacto pero justamente este tema exacto pero un tema asociado yo lo asocio netamente a un tema de brujería no pero se me escucha se cayó Iván no se escucha bien si yo lo he escuchado para rematar lo que está para rematar para rematar el tema yo pienso personalmente y debido a las historias también que he escuchado incluso de mi bisabuelita que ella me contó también cuando vivió en el campo el famoso que finalmente se relaciona mucho con la brujería yo pienso y me lamentablemente pienso que es así hay que hay muchos muchos casos demasiado y cercanos a muchos de nosotros pero ahí como te digo ahí me me llama la atención que en una zona caliente ufológica también se relacionan distintos tipos de eventos tanto crictos zoológicos como también espirituales apariciones hoy hay un hay un efecto común que ocurre que tú lo dijiste se me olvidó comentarlo cuando yo siempre lo comento también en las transmisiones distintos relatos de otra de otro amigo cuando dijiste que se produjo se provocó un un silencio absoluto como cuando está nevando o cuando cae la niebla muy espesa sobre todo cuando está espesa es una forma de que todo queda en silencio que yo lo he escuchado miles de veces es la campana del silencio que es como se entre comillas se detiene el tiempo algo así para que ocurran hechos no sé si alguien lo maneja eso se produce solo no sé pero pero es muy común que ocurra eso de la campana del silencio y siempre ocurren casos fuertes y y también hay mucha gente que no no recuerda mucho y se les como que se les borra la memoria en esos en esos minutos te acuerdas y Toño de hecho en una de las transmisiones que también hemos tenido cuando tuvimos a ver a la Ignacia de allá de el valle del Elqui nos comentaba que cuando tuvo esta historia que nos comentó de un ser que vio ella un ser azul también previo a esto también se produjo también ese silencio la campana que tú comentas justamente y como te vas a entender ahí no es primera vez que en un caso como este se produzca este efecto que él lo produce el ambiente la zona o es a propósito es previo a una a un fenómeno que no tenga la implicación los animales también dejan de meter bulla ya sean grillos en la noche o en el día pájaros también todo se silencia todo oye incluso pues yo cuando también lo relacionaba cuando decían los de ya vu son como intervenciones al al tema de la realidad al al continuo de la realidad que tú haces como un corte para meter un segmento más de película es oye coincidimos mucho en ese claro es como un segmento que alguien corta para meterlo en otro lado o meter otra cosa en ese segmento y ahí se produce ese corte y algo no sé que no logramos comprender nosotros nos influye en alguna manera y a otros no entonces a veces el tiempo cambia para uno y para otros no también exacto en ese en ese en ese en ese único evento de este de la burbuja grande yo sentí ese silencio que estamos hablando y justamente como te digo tal en ese entonces los chiquillos salían a jugar a la calle y estaban todos así todos pegados mirando qué es lo que pasaba así que eso chiquillo que tenía que compartir con ustedes interesante interesante Juan muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por invitarme cuando quieran te dejamos el encargo también por ahí tiene otra historia hablamos de nuevo sí sí totalmente oye acuérdate que ahí tenía mucho fe nosotros el Popeye en el banco me iba a dejar al cajón del Maipo y con él también tuvimos un hecho paranormal que él después ya no quería irme a dejar a San José de Maipo me recuerdo una historia de eso que dijiste pero no recuerdo cómo era no spoilén no spoilén déjenlo claro siempre decía el chipe el chipe el chipe el chipe ¿está bueno pero qué les pasó? ¿ah? ¿se la cuento ahora? ¿está bien en los tiempos? un poco pasado pero estaba antes de las de las 23 le dije le invitamos a Popeye y decís que lo escuchamos para que cuente y seamos dos lo que pasó bueno oye mira ahí está está comentando Juan Aracena de un avistamiento en Vallenast está comentando en estos momentos tiene imágenes así que lo vamos a contactar a ver si nos puede enviar algo lo vemos ya ya Juanito ya pues los dejo chiquillos muchas gracias por la invitación gracias 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 un espacio de divulgación seria y amistosamente chiquillos estamos oye ufónica para tus sentidos ufónica para tus sentidos ufónica no 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 no